¿Diego Soldano encara a José y le dice sus verdades y se perdonan? Pues bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla, pues sí, Diego Soldano sí le dijo, mira José, tú eres parte de los más nominados, así que no tienes muchas cosas que ocultar. Y José dice, pues bueno, José estaba muy emocionado por el sobre que había ganado, pero pues no sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar, qué va a suceder, qué va a consistir en la casa de los famosos. Pero ustedes se preguntarán por qué, porque sí, no sabemos si José se queda el día de mañana, no sabemos si va a volver a regarla y nominar a Raúl, o no sabemos si Diego se ve eliminado. Por eso Diego está encarando obviamente a José diciéndole sus verdades y Madison obviamente diciéndole que pues así son las cosas, que son los más nominados, que no tienen ninguna opción y que no tienen demasiadas cosas, por obvias razones. Como estamos viendo también aquí en pantalla, pues se viene lo interesante, se viene lo suculento y se viene lo genial. Con un José que quiere destruir a un Diego, con una oportunidad que veremos más adelante y con ciertas situaciones que se están generando. Obviamente esto pasa por muchas generalidades que suceden a partir de ahora, pero donde José les toma diferentes cosas y le dice sí, obvio, obviamente esto está bien, obviamente esto está mal y obviamente seguimos aquí. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Yo la verdad sí me suscribiría, compartiría, le daría like para tener más contenido de La Casa de los Famosos Tercer Temporal. Nos vemos, chao, chao.